www.achiras.net.es, el portal de Girón. Efectivamente se encuentran ya cobrándose los impuestos al predio urbano y al predio rústico desde el 8 de enero. También informarles que hasta la fecha se están aplicando los respectivos descuentos, que en el mes de enero, en la primera quincena teníamos el 10% de descuento, ahora estamos con el 9% de descuento hasta el 31 de enero. En el mes de febrero también tenemos en la primera quincena el 8% y en la segunda aplica el 7% de descuento. En el mes de marzo, del 1 al 15, el 6% y del 16 al 31 de marzo, el 5%. En el mes de abril, lo que corresponde del 1 al 15 de abril, aplica el 4%, en la segunda quincena, del 16 al 30, el 3%. En el mes de mayo, igualmente, en la primera quincena aplica el 3% de descuento y en la segunda, del 16 al 31, el 2%. Y en el mes de junio, del 1 al 15, el 2% y del 16 al 30, aplica el 1% de descuento, lo que corresponde al predio urbano. Lo correspondiente al predio rústico, se puede efectuar en dos dividendos, del primero hasta el 1 de marzo y el segundo hasta el 1 de septiembre. En los pagos que efectúen hasta 15 días antes de esas fechas, tendrán un descuento del 10% anual. A partir del 1 de julio, aplica un recargo del 10% al valor del impuesto a ser cancelado. Respecto al predio urbano, si hubo un incremento en el predio rústico, más o menos se mantiene respecto a los años anteriores. Bueno, el llamado de la municipalidad es que se acerquen, justamente aprovechando estos porcentajes de descuentos que tenemos en lo que es el predio urbano hasta junio y en el predio rústico hasta septiembre. El único requisito sería el número de cédula o los datos de los contribuyentes, lo que son nombres completos con los apellidos también. También se les informa que por parte del señor alcalde, José Miguel Uxca, hizo un convenio con la cooperativa Señor de Girón. A partir del 15 de enero se empezó a cobrar ya en lo que es la agencia matriz. Esta semana se empieza ya justamente la recaudación en todas las agencias que tiene la cooperativa, en los distintos cantones y en las parroquias dentro del cantón. ¿Incluso en Cuenca se puede parar? Sí, incluso en Cuenca. Gracias. 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 Gracias.